muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de cocine a me hoy vamos a elaborar otro plato típico español por no decir el rey de las tapas y si ya lo estáis viendo tortilla de patatas o también llamada tortilla española veremos que prepararla es coser y cantar os dejamos con los ingredientes intro y comenzamos con el rey de las tapas y cantar os dejamos con los ingredientes lo primero que haremos será cortar las patatas en láminas como estamos viendo las patatas en láminas como estamos viendo las patatas en láminas como estamos viendo una vez tengamos las patatas las vamos a poner a freír en aceite abundante y muy caliente mientras tanto picaremos las dos cebollas y y y y y y añadimos un poco de sal y y revolvemos y 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 Retiramos el aceite de freír las patatas de la sartén, mezclamos bien la patata con el huevo y devolvemos la mezcla nuevamente a la sartén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Va cogiendo forma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!